Muchas veces hablamos de los nini. ¿Qué vienen a hacer en este caso? ¿O a qué nos referimos? No estamos hablando de las chicas que de repente vemos aparecer en televisión. Y decimos, ¿qué hacen? Ni bailan, ni cantan. No. En este caso estamos hablando de jóvenes. Uno de cada cinco son ya, según los últimos datos. Y representa el doble que la cifra de hace 20 años. Que no estudia ni trabaja. Y vamos a hablar por este tema con el ex viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Gracias por venir nuevamente a visitarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, un gran gusto. Buen día. Cuando ves estas cifras, ¿qué te pasa? Y que es el problema más grave que tiene la Argentina. Son jóvenes de 16 a 24 años que ni estudian ni trabajan. Esto quiere decir que no es que nunca, nunca estudian ni trabajan. Sino que a veces están un tiempo en la escuela, no logran sostenerse y se quedan afuera. A veces se enganchan una changuita, un laburito, no logran sostenerse y se quedan afuera. La Argentina tiene más de un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Que son pibes que están en las esquinas, complicados, difíciles. Y que la verdad que en los últimos años no han tenido oportunidades. Y ese yo diría que es el problema más grave. Si uno toma todos los problemas sociales, este es el más crítico que tiene nuestro país. ¿Y esto es producto de qué? Porque muchas veces se habló de, no sé, la década en que la Argentina estuvo más complicada respecto a las industrias. Los hijos de esos que quedaron fuera del sistema son los que nunca lograron, de algún modo, encontrar un cauce o una continuidad en lo que era su educación, sus inquietudes para trabajar. ¿Vos lo lees como un producto de qué? Digo, el aumento tan considerable. El aumento de los últimos 20 años tiene que ver con eso, con el surgimiento de la década del 90. Nosotros tenemos tercera generación de no trabajo. O sea, un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Que no lo vio con continuidad. No lo vio levantarse todos los días a las 7 de la mañana a hacer una actividad. Ese es un punto claro. ¿Producto de qué? ¿No hacer una actividad? ¿Producto de la imposibilidad de trabajar? Exacto. Producto de cerrar las industrias. Producto de que no ha habido oferta laboral. Ha habido mucha changa en la Argentina, trabajo parcial. No lo ha visto. El modelo tradicional, la sociabilidad, una persona la da por dos modos. O por la escuela. Va todos los días a la escuela, se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes y va a la escuela. Y eso le genera una sociabilidad a un joven. Sepa mucho o poco de matemática, está armando un sistema. O ver a sus padres armar un esquema. Los jóvenes que no estudian y trabajan tienen ese problema central, que no han visto sostener la actividad, por un lado. Y por otro lado, el tema de la escuela secundaria. Nosotros tenemos mitad de los jóvenes que no terminan la escuela secundaria. Que es obligatoria, recordemos. Que es absolutamente obligatoria. En la realidad es obligatorio terminar la escuela secundaria. Hasta los 18 años alguien debería estar en el proceso escolar. ¿Por qué no la terminan? En parte tiene que ver con el tema del propio aburrimiento. O sea, tienen la impresión de que lo que estudian en la escuela no tiene que ver con la vida. O salen y se ponen a chatear con cinco personas en cinco continentes distintos. Y tampoco ven el vínculo entre escuela y trabajo. Yo creo que entre el desenganche con la escuela, la falta de oferta laboral y la sensación de que si uno engancha un laburito es una changuita que no lo ayuda mucho, ha aumentado la situación de los jóvenes que no estudian y trabajan. ¿En esto los planes sociales inciden o no inciden? ¿La forma en la que se otorgaron los planes sociales durante los últimos diez años en la Argentina? Yo diría que ha habido planes sociales intentando ayudar pero que han salido al revés. El plan Progresar es un plan que le da 900 pesos a un joven para que complete la escuela. Que en principio es una buena idea. Está saliendo al revés. Engancha un pie que está en una universidad conurbano en algún lado y no en los que están en las esquinas, afuera de todo, perdido. Yo creo que el Estado no ha logrado dar con los más pobres. Arma ofertas, arma listas para que la gente se anote. Se anotan los que tienen información o los que están cerca. Pero para ir a buscar a los más pobres hay que ir dentro de las casas, ir a la esquina, a la vuelta, en la plaza. Los jóvenes están en los no lugares. En este caso vos mencionás el plan Progresar, dijiste. Si vemos la situación, muchas veces nos hemos topado por X cuestión o porque buscás a alguien para trabajar en lo que fuera. Con aquel que te dice, no, pero yo en blanco. En blanco no. Con esto que cobro de acá, con esto que cobro de acá, con esto que cobro de acá, gano más de lo que vos me pagarías estando en blanco y estando en blanco lo perdería. Absolutamente. Digo, eso va generando... Eso hay que cambiar. Eso va generando la idea de que a uno no le conviene tener un trabajo en blanco, sino que tiene que ir sosteniéndose por changas a lo que le sale. Y esas changas tienen absoluta inestabilidad. Absoluta inestabilidad. No te arman la cabeza de todos los días me levanto a las 7 de la mañana y hago determinada actividad. Y uno se acostumbra a una vida muy flexible, claramente. Lo que yo creo que hay que hacer con los planes sociales es romper esa incompatibilidad. Que el que tiene la posibilidad de tener un trabajo formal lo tome y continúe durante dos años con el plan social. O sea, que sea una oportunidad para decir, como un premio, me engancho, voy tomando un trabajo y voy paulatinamente saliendo. Digamos, los planes sociales deberían tener un plazo. Deberían tener un plazo y deberían premiar al que consigue trabajo formal. Si yo tengo un plan y consigo un trabajo, tomo el trabajo y sigo durante dos años cobrando el plan, de modo tal que me sirve como para ir enganchándome, como una especie de premio. Los jóvenes que no estudian y trabajan no tienen problema con la tarea en Argentina. Si un pibe tiene que trabajar de repositorio en el supermercado, entiende y coloca el producto en la góndola, o tiene que trabajar de tornero, lo hace. Lo que le cuesta es ir todos los días a trabajar ocho horas. A diferencia de otros países de América Latina, donde a los jóvenes les cuesta entender la consigna, en Argentina no hay un problema de entender que uno es lo que tiene que hacer, sino ir todos los días. Por eso me parece que armar una red de 20.000 tutores, con el cura, con el pastor, con la maestra, con el técnico del club de barrio, para ir a acompañar a los jóvenes, ir tres veces por semana, vincularse con los jóvenes, contactar con la escuela, con el trabajo. Armar un sistema que los ayude a esto de la sociabilidad, darle continuidad a su tarea. ¿Crees que el gobierno de Macri va a poner el ojo en eso y en llevar adelante estas políticas así más integrales? Me parece que es imprescindible, yo creo que es lo que hay que hacer en Argentina. ¿Fuiste convocado? Fui, conversé mucho con la gente del gobierno, no fui convocado para ir al gobierno. No, no, pero digo de charlas y como una persona que sabe muchísimo el tema. No, no, absolutamente sí y creo muy buena voluntad de la gente que está en el gobierno para encarar estos temas. Me parece que si se encara el derecho al primer empleo, que una empresa que toma un joven tenga una deducción impositiva, una red de tutores y se toma más integralmente el tema, va a empezar a cambiar. El problema central de la Argentina es ese. En la Argentina en los últimos 10 años bajó la pobreza, después volvió a subir, pero si uno lo compara con el 2001, 2003 está mejor. La desocupación, se mantiene el número de jóvenes que no estudian y trabajan. Y si vamos atrás a 20 años, se ha duplicado. O sea, no hemos tenido éxito en la inclusión de los jóvenes. Cuando decimos rango de edades o sexo, hay algunos que prevalecen más de otros. Se habla entre los 18 y 20 y pico de años. Este es un informe del Banco Mundial, ¿no? Sí, es un informe del Banco Mundial que compara con otros países. Es de 16 a 24 años. De 16 a 18 alguien tendría que estar terminando la escuela y luego estar trabajando. El 70% son mujeres. A las mujeres les cuesta mucho más insertarse. Hay un tema de embarazo adolescente, un crecimiento importante de embarazo adolescente. Y también tiene menos oferta laboral y menos posibilidades de trabajo las mujeres. 70% de los que llamamos jóvenes niñes son mujeres. Como el 30% de las madres son menores de 24 años, muchos jóvenes que no estudian y trabajan son padres ya. O sea que en realidad corremos un riesgo de ir a una cuarta generación. Ese joven que no vio a su padre o a su abuelo a trabajar ya tiene un niño. Su niño, si la situación no cambia, va a ser la cuarta generación de exclusión. Eso nos marcaría una sensación realmente crítica. Te explico que hasta los 23, 24 años no tiene la conducta de tener un trabajo o un estudio y no está trabajando tal vez porque no lo necesita, pero sí tiene la rigurosidad de ir a estudiar todos los días. ¿Tiene posibilidad después de insertarse en el mercado laboral? Tiene muy pocas posibilidades, entre otras cosas porque la exigencia del mercado laboral es tener algún nivel de conocimiento y sostener la actividad. Si yo contrato a alguien, quiero que venga todos los días a determinada hora, me parece que ahí es donde hay el esquema. Pero si hasta ahí no tuvo experiencia, es muy difícil. Es muy complicado. Por eso yo creo que ahí va el tema del tutor. Yo me imagino un esquema donde el que contrata, contrata a una persona y tiene un tutor que lo va acompañando, que le da una mano, que lo ayuda, que se contacta con la empresa cuando hay algún problema. Y además que lo contrata, la empresa que lo contrata, tiene el 75% del salario mínimo cubierto. Hay que hacer condiciones para decir, a usted empresario le conviene tomar un joven con las dificultades que tiene porque va a tener un beneficio económico. ¿Por qué? Porque el grueso del problema social argentino son los jóvenes. ¿Y el tutor estaría a cargo, según tu idea, de quién? ¿Del Estado? De alguien que tiene legitimidad previa, de una maestra, de un técnico de club de barrio, del cura, tiene que tener... Que sería aportado por el Estado. Por el Estado, exactamente. ¿Y el Estado está en condiciones de soportar esto? Sí, en términos económicos sí. Y además, si no lo hace, no hay nada que va a mejorar. Si uno no le da continuidad de acompañamiento, no hay posibilidad de progreso. Yo me imagino un esquema donde la maestra, que es más reconocida en el barrio, siga 10 familias, las 10 familias más críticas de los jóvenes, tenga un sobresueldo por hacer eso, tres veces por semana vea a la familia, contacte con las empresas, haga un informe, una tarea, una tarea que no lo puede hacer de onda cuando puede un ratito. Eso implica un desembolso del Estado, que no es significativo en el volumen de la política social, y que yo creo que, si no hacemos eso, no va a haber manera que los jóvenes tengan chance. ¿Y qué pasa con la droga? Porque digo, ¿este número está directamente relacionado con el número de chicos que se inician en la droga o caen en la droga? Sí, está brutalmente relacionado. El esquema es, un pibe estacinado en la casa, no tiene nada que hacer, se va a la esquina. En la esquina consume, paco u otra sustancia, porque es la forma de integrarse al barrio. Cuando consume, además de tener un problema de adicción, debe plata, se endeuda. Y cuando se endeuda, hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda. Ese pibe que hace seis meses estaba aburrido en la casa, no tenía nada que hacer, está complicado y endeudado a los seis meses. Y el problema es que hay un mecanismo de trabajo que es la venta de droga. Uno va a ir a un barrio y va a ver un nuevo panorama. Uno va a un barrio y ve a una maestra, un remisero, un gasista y el que vende droga. El que vende droga gana más, le va mejor y es una alternativa para el propio joven. Lo que tiene de bueno la Argentina, a mi modo de ver, es que los jóvenes no ensalzan al que vende droga, no lo ven como el actor central. Llegan por problemas, llegan porque no le queda otra. Pero no es el modelo que uno siempre supone, modelo colombiano, es decir, qué bueno este, qué ese, el que le va mejor. No, los jóvenes se resisten a eso. Lo que pasa es que se les cierran todas las puertas y no les queda otra alternativa que esta. Eso, por un lado, no ven como positivo ese modelo, pero creo que sí puede generar preocupación y que se vea como positivo el modelo este de, bueno, pero si haces una changa, dos changas por semana, terminás teniendo más plata, manejas tus horarios, no tenés un jefe que tengas que estar aguantándotelo o si no te llevas bien. Digo, esto sí está visto así. Eso sí está visto así. Como libertad. Sí, o como, bueno, sos un gil. Bueno, el problema central es que entre que el que vende droga gana más... El pibe que al revés, estudia y trabaja y hace todo bien, a las 7 de la tarde baja de colectivo, se va caminando a la casa para ir al barrio y pasa por el aporte del que vende droga y lo que gana ese pibe, que son 4.500, 5.000 pesos, el que vende droga lo hace eso en pocos días. Eso le altera la cabeza a cualquiera, termina complicando, termina la sensación de que ese se está matando y no va a ningún lado y que hay otros caminos alternativos. Los jóvenes están complicados. Los jóvenes que no estudian y trabajan, los que trabajan, los que trabajan y estudian y aún los que solo estudian, que son los que están mejor económicamente, a todos les está costando entrar al mercado laboral. O sea, hay un problema serio con la inclusión de los jóvenes en el trabajo en Argentina. Hay problema con la exclusión y hay problema con los que tienen 50 años y ya sienten que al momento de querer cambiar de una empresa, pensarlo 10 millones de veces porque ahí tenés 50 años. Dificilísimo. Y muchos de los de 50 años trabajaron de torneros con un torno a pedal y hoy cuando buscan trabajo de torneros el torno es control numérico. Les cambió también el mundo industrial, el mundo laboral. Se les hace muy difícil. Gracias.